En el último encuentro jugó los últimos 15 minutos. Queremos. Besong buscando la pelota. Entre dos. Quita bien ahora. Cuidado que viene Salazar. Y va Salazar, cuidado, le empujaban, queda la pelota apagando por ahí. Pero el remate al final a colocar. Otra vez intenta, buena mague. Otro remate más. Defiende la Fundación Marseca. Grandazo a este Torres, a ver, giró hacia atrás. Para tenerla ahora. Besong a esta instancia. Me parece que uno de los es Lui y Portocorrero. Por ahí te dejo la tarea para los demás. Para que la gente sepa cuántos llegaron ahora. Cuidado, no hay fuera de juego. Habilitado. Le estaba Salazar. Se mueve por el medio. Pietro Flores, no le dan pelota todavía. Se bate con todo Cardona. Va a ir a buscarla. Por ahí Sosa. Strini. Abbeno Grisne. A ver, vamos a repetirlo bien, eh. Abbeno Grisne. Es Strini Abdenur. Abdenur. Correcto. Él es de Marruecos. Ahí está, lo decimos como tú lo dices entonces. Más fácil, eh. Y vive en Barcelona desde los ocho años. Mete Aquino. Prolonga, ahora no puede Salazar. Otra vez. Y va llevando, tocando la puerta. Cuidado con Moreno. Salelo, 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 salelo. Prolonga hacia adelante. Y aquí, que quiere ver Salazar. Control que... Le cuesta dar la vuelta a este chico. Sería bueno ya en algún momento hablar con una... De pies, el golelo rimense. Pelota complicada. Y va a llegar ahí Capaca. Pelota larga. Cuidado. Molesto el técnico Ricardo Mendoza. La última jugada. ¿Cómo defendió su equipo? Lo vamos a poner sin pie bastante. A ver. Cuidado. Entre líneas. Buen toque aquí. Bien sientes. Abre la cancha ahora. Hay una orden, digamos, al ver que la línea última del equipo de Marcet está saliendo bastante. Se espera más de Capaca, Titín, me parece. Es el número 16 que va a buscar la pelota por ahora. Capaca que ha cambiado con aquí, ¿no? La banda. A ver. Salida de la fundación Marcet. Tranco largo. Cuidado. Pasado. Otro equipo. A ver. Pelotazo. Bien, bien. Vamos a luego. Cabezazo para jugar ahora. ¡No, los ojos, tocá! Ese achique. Y otra cosa es hacerlo de memoria, venga como venga la pelota. Y eso a veces no tiene sentido. Sí, algo arriesgado también, ¿eh? Sobre todo porque Quistal tiene mejores rápidos. Lazari y este chico Flores pueden... Así es. Ir rápido. Desnivelar. Ya nos dijeron en producción 5-6 fuera de juego. Ha habido no menos de 6-7 contraataques no muy bien aprovechados. Pero en el tema físico hay un ida y vuelta. Sí, sí, sí. Claro, son 40-50 metros de ida y 40-50 metros de regreso. Y estamos por lo menos a 26 grados. Que dirigió al Sport Boys en algún momento, ¿no? Claro, claro. Qué memoria la de usted. Claro. Este domingo ha venido de una indumentaria bastante peculiar, Roto Titín Drago. Ojalá lo ponche, ¿eh? La gorrita que trajo le hace competencia a la de Ramón Quiroga. Esa gorrita es espectacular, ¿eh? Única. De la colección que debe tener. Habría que preguntarle dónde la adquirió. Está pensando en Trujillo, me dice aquí Titín. No sé por qué está pensando en Trujillo. Ahí va el centro, al final pasado. Olivares, aquí te quiero ver. Ganó, 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 ganó. Se va cara a cara. Cuerpo a cuerpo, mano a mano. Cristal ha desperdiciado una ocasión más, Roto Titín Drago. Así es, tú lo dijiste antes del contraataque. Muchas opciones, no solamente esta. El segundo tiempo del partido es un ida y vuelta constante entre los dos. Con claridad por el lado de los ataques de Cristal. Claridad territorial, pero no claridad en la culminación. Y un desorden en lo de Marcet más con voluntad, con volumen. Es entendible. Este es un proceso nuevo, una etapa nueva con gente que ha llegado al club. En la definición tiene que mejorar Cristal y a cara defender. Porque si no lo puede pagar caro. Cuidado. ¡Denis! ¡El remate! Salva como puede que... Olivares, no le llega la pelota cómoda. La vuelta. Balón dividido. Al medio ahora. Que queda rezagado nuevamente. De nuevo. Rompe con toda Teba. Está en juego la pelota. Busca desbaratar ahora. Un ida y vuelta, ¿no? La pelota parece un ping-pong largo.